Uno, que hay no llegue el novio que sepa aguanto Bueno, señores y señores, estén ustedes muy buenos días Este 22 de septiembre del año 2017 Vamos a dar apertura a este acto de identidad de nuestro pueblo de Santa Marca En primer lugar agradecer la presencia de nuestro maestro, el profesor Cárdenas Gallegas Asimismo también agradecer la presencia de nuestro ex director de nuestra institución educativa El maestro Leandro Dario Brasile, el instituto de la familia Que nos honra con su presencia en estos instantes para dar apertura a este acto de costumbre extradición de nuestro pueblo de Santa Marca Con este estamos dando la motivación de identidad de Santa Marquina a nuestros jóvenes Para que ellos también se sientan realmente como integrantes de nuestra localidad de Santa Marca Con este baile navideño de nuestra localidad de Santa Marca Entonces, los grados están organizados de primero a quinto grado Con sus respectivos, infrares respectivos Para que ellos se sientan realmente como integrantes de nuestro pueblo de Santa Marca Esto se llama identidad cultural El ingreso de los jóvenes y señoritas de tercer grado En el baile navideño de nuestra localidad de Santa Marca Tiene, de alguna manera, aumentando la generación de conciencia creativa, artística y artística En el baile navideño de nuestra localidad de Santa Marca Una costumbre ancestral, una costumbre típica de nuestra localidad de Santa Marca Ahí tenemos en el escenario los integrantes del tercer grado de nuestra institución Tenemos la mayordoma y el mayordomo Ahí está el profesor Rigoberto encabezando en su condición de asesor El tercer grado Los guamandos Las guamandos Las guiadoras de vida amén De la mayordomo De la mayordomo ¡Vecian! 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 El segundo grado del tercer grado de la mayordomo De la mayordomo De la mayordomo De la mayordomo ¡Vecian! 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 Este es el primer vestuario de los años del baile canteño, y es el año 2013, el primer festival. Como para el que estamos, estamos muy bien. Sí, tenemos la presentación del que está llegado, Hermoso Vélez, Virén Vélez, y así nos vamos a salir del escenario, a ver, se los pedimos, hay algo de eso. Aquí se venda el sexta marca, el tron, es el traile canteño, que caracteriza al pueblo de sexta marca, en la provincia de Rostrasco, Alemán, Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores, suBerro! ¡Gracias! 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 La presentación, el originario de baile. Ya recuerden que hay premios para el mejor bailarina. La presentación, el originario de baile. 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 Muy bien, Arciana, muy bien. Un poquito más de ganas a buenas venidas. Un poquito más de ganas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.